Sistema Informativo INRAI, el imparcial, primero en noticias. En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Ya tenemos en Colombia a las siete de la mañana, ocho minutos, siete, ocho minutos. Y tenemos como invitado a esta hora de la mañana, al teniente Esteban Bayer, es el coordinador del Eje Vía La Mesa Girardot, Puerto Bogotá. Teniente, bienvenido, muy buenos días. Yo sí, Pagatra, buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, y esperamos que usted también se encuentre muy bien. Pues, teniente, durante estos días, hemos estado contándole a nuestros oyentes sobre los diferentes operativos que ustedes han llevado a cabo para permitir que haya tranquilidad y que haya seguridad en nuestra región del Tequendama. Contémosles y ampliémosle esa información a nuestros oyentes sobre los objetivos que ustedes persiguen y los logros alcanzados. Bueno, efectivamente, estamos saliendo en las noches, teníamos un poquito descuidado, por decirlo así, el tema de los piques ilegales que se vienen presentando en la jurisdicción. Nos percatamos, pues, por las constantes quejas que nos ha dado la comunidad en la Gran Vía y aquí en el municipio de la Mesa, a raíz de el ruido que producen las motocicletas cuando le quitan cierta parte a los a los ensostos y esto, pues, genera o perturba la tranquilidad de los de los habitantes. Con estos controles, pues, nosotros buscamos mitigar la accidentalidad vial y sobre todo, pues, impactar para que este tipo de situaciones no se siga presentando durante la noche y no sigan perturbando el sueño de los habitantes aquí de los municipios de Atena, de la Gran Vía y de la Mesa. El tema de los piques y el exceso de velocidad en carretera, pues, tiene muy inquietos a los habitantes, sobre todo porque se han presentado accidentes y se han generado accidentes por este tema. Ustedes vienen trabajando fuertemente en poder, primero, concientizar a quienes conducen motocicleta en la responsabilidad que tienen y, segundo, en revisar que, pues, tengan sus documentos al día y cumplan con cada una de las normas. En ese orden de ideas, ¿qué balance nos puede entregar? Bueno, en este orden de ideas, al año anterior, lo que es de el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizaron dos mil setecientos veinticuatro comparendos con mil setecientos setenta y tres inmovilizados. Y lo que llevamos al recorrido o al ocurrido del año dos mil veinticuatro, llevamos ochocientos cinco órganos de comparendo con quinientos cuarenta y dos inmovilizaciones en lo que corresponde al cuadrante vial veinte, lo que significa que es del kilómetro ochenta y cuatro, sector La Vara, hasta el kilómetro cuarenta y ocho del municipio de Anapoima. Muy amplio, o sea, significa que van casi por el cincuenta por ciento de lo que fue el año anterior. Sí, señor, diríamos que vamos por la mitad, pues teniendo en cuenta que el año anterior también se realizaban este tipo de controles, pero no se realizaban muy a menudo. Inclusive ayer nos ocurrió una situación muy especial de que paramos dos ciudadanos, uno de los ciudadanos, pues efectivamente tenía una de estas motocicletas que produce ruido y que pertorba la tranquilidad de los habitantes y el otro ciudadano, pues se percató de que estábamos haciendo ese procedimiento, el señor no se quería bajar de la moto y pues nos tocó utilizar la fuerza. Posteriormente la señorita que acompañaba al señor que se le estaba haciendo la orden de comparendo, pues se aferró a la motocicleta y otro señor, pues de manera voluntaria, como su instinto, lo llevó a bajar a la señorita a la motocicleta y como a darnos ese respaldo que que nosotros buscamos en la ciudadanía. Esto pues nos impactó muchísimo porque nosotros pensábamos que venían las dos motocicletas juntas y no era así y este señor pues coge, baja a la señorita y le exige o le pide de que nos deje hacer el procedimiento porque realmente ellos están perturbando la tranquilidad y el sueño de los habitantes aquí en la mesa. De lo que han podido ustedes investigar, la mayoría de estos motociclistas, ¿de dónde parten? ¿De qué sector es que, en donde se encuentran para realizar los viajes que hacen hacia nuestro sector? Bueno, ellos en Bogotá se reúnen en varias partes de la ciudad, generalmente se encuentran ahí en el kilómetro 103, lo que es la recta ahí en donde queda la Texaco, en el alto de Mondoñedo, y pues ahí posteriormente bajan a dar su vueltica aquí a la mesa. Pues consideramos nosotros como autoridades de tránsito de que, y la comunidad sobre todo, de que, pues sí, está bien que baje una o dos veces a la semana, pero es que ya estaban cogiendo de que bajan todos los días a la semana, no bajan a las siete de la noche, sino que bajan a las once de la noche y posteriormente suben a la una y media o dos de la mañana, pues obviamente esto incomoda a mucha gente pues aquí en el sector. Y justamente, teniente, para poder impactar a estas personas, ustedes levantan esos operativos tarde de la noche, se quedan también un largo rato y lo hacen de repente, ¿no? Sin avisar en cualquier punto y en cualquier día de la semana. Exactamente, María Victoria, pues si nos ponemos a decir que vamos a hacer los controles, pues obviamente ellos no se van a arriesgar a bajar porque muchos de estos ciudadanos a veces ni siquiera tienen la documentación vigente. Entonces, pues, la idea de estos operativos es que sean sorpresa, lo estamos haciendo en el kilómetro ochenta y tres en la entrada del municipio de Tena, pero posteriormente, pues, vamos a cambiarles el ejercicio porque si nos monotonizamos en el mismo sector, pues ellos se van a dar cuenta que siempre vamos a estar ahí y no vamos a salir todos los días de la semana, van a ser días aleatorios para que los controles sean más efectivos. Teniente, hay que decir que gracias a esos controles y esos operativos que vienen realizando ya hace algunos días aquí en el corredor que va de prácticamente de Mosquera hacia aquí en el municipio de la mesa, que es como el que más estaba interviniendo con este tipo de conductores con sus motocicletas, hay un resultado y unas estadísticas interesantes que hay que dar a conocer porque pues la gente dice, ah, no, están haciendo los controles, qué bueno, qué bien, pero hay que dar estadísticas contundentes. ¿Tienen ustedes el dato de cuántas inmovilizaciones y cuántos comparendos han emitido durante estos controles? Bueno, los comparendos exactamente durante los controles de la noche, la semana pasada me hablaban en la secretaría de que se inmovilizaron alrededor de 100 motos en lo que transcurre de lunes a domingo. Ya en el transcurso de los operativos diría yo que la semana pasada y con las motocicletas que se inmovilizaron ayer, por lo menos unas 60, 70 motocicletas y así las mismas horrendas de comparendo. Esto quiere decir que entonces estas personas adicional que salen, no todas, porque obviamente no hay que tildar aquí a todas las personas, porque sabemos que hay muchos motociclistas y muchos conductores que son juiciosos, son responsables, tienen sus documentos al día, lo que les permite realizar su recorrido sin ningún inconveniente, pero estos resultados quieren decir que definitivamente estas personas no cumplen, o sea, son irresponsables porque salen, primero ponen en riesgo su vida, y segundo pues salen sin documentación que pues les permita poder realizar sus actividades sin ningún problema. Exactamente, Yulida, así es, y pues aparte de que no tienen su documentación vigente, son imprudentes, incomodan a los demás actores viales, ponen en riesgo la vida de ellos y la de los demás usuarios de la vía. ¿Para dónde se están llevando las motos que inmovilizan? Bueno, las motocicletas se llevan aquí a la Secretaría de Tránsito de la Mesa, al patio autorizado que queda ahí abajito del restaurante El Veleño, en ocasiones pues se ve bastante gente ahí, pero pues es el trabajo que nos toca hacer a nosotros, es la misionalidad que tenemos como autoridades de tránsito y pues vamos a seguir realizando todo este tipo de controles para mitigar la accidentalidad vial y sobre todo pues darle un parte de tranquilidad a los habitantes por aquí del sector de la mesa de la gran vía del municipio de Argentina. Bien, importante entonces aclarar, bienvenidos todos los visitantes en moto, en bicicleta, en auto, en camión, como quieran, pero cumpliendo con las normas y respetando las reglas de convivencia tanto en la carretera como en el municipio o en los municipios. Tenemos preguntas de la comunidad, Juliet. De la comunidad, pues nos hablan y esto lo hemos preguntado aquí en alguna oportunidad de teniente y es de, pues no sé si a ustedes les confiera ese tema, creo que no, pero pues poderle como darle continuidad a las preguntas de los oyentes en cuanto a por qué a las motos no se le cobra un peaje. Bueno, pero realmente esto ya es. ¿Nunca lo han contemplado? Nunca se ha contemplado y creo que eso lo 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 deben de manejar es directamente en el Ministerio de Transporte, ya una respuesta para esa pregunta no la tendría, pero pues sí sería bueno que los vincularan, claro, ellos también son actores viales, también hacen uso de la vía, pues también pueden aportar para el mantenimiento de las calzadas. Bueno, teniente, el tema de accidentalidad también hemos conocido y hemos también nosotros dado a conocer varios accidentes que se han presentado en este corredor vial, ¿cuál es esa estadística que nos puede entregar? Bueno, referente a la estadística tenemos que tener presente pues de que nosotros en el municipio de la mesa no tenemos jurisdicción, por lo tanto es importante que quede claro de que los accidentes que ocurren dentro del municipio no nos entran a la estadística a nosotros, entonces el balance que nosotros tenemos para el año dos mil veinticuatro es que llevamos tres muertes, dos seleccionados y once siniestros, en lo que corresponde a la parte rural y no a las partes urbanas de los municipios. Bien, pues teniente, ha sido usted muy amable por acompañarnos en esta mañana aquí en Cristalina Estéreo y les deseamos todos los éxitos y sabemos que gran parte de la comunidad pues les apoya en este trabajo porque es muy importante, repito, que todos cumplamos con la normatividad y que haya respeto por el otro. Estaremos atentos entonces a este trabajo que ustedes realizan en este corredor vial, esperamos tenga un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias y pues recordarle a todos los oyentes que la seguridad vial es una lección consciente que hacemos cada vez que nos ponemos al volante y responsabilidad de todos los actores viales pues respetar y acatar las normas y señales de tránsito. Muchas gracias al teniente Esteban Bayer, coordinador del eje vial La Mesa Girardot. Son las siete diecinueve. Sistema Informativo en Rai, más que noticias, un medio de información confiable. Sistema Informativo en Rai, el imparcial, primero en noticias. Sistema Informativo en Rai, más que digamos que eso es lo que nos � queda esta. ¿Por qué nos v operating aometric avanzamos desde los